Mi nombre es Claudio Pello Barrio, me dicen Pello, soy el cantante y guitarrista de Rudolph Wilde. Empezamos en 2003, tras que pasaron otros amigos y enseguida con el Leo empezamos a hacer una mezcla de Pan Rock con Rockabilly. Más que nada, en influencia mía, en social distortion, al mismo tiempo Elvis y Johnny Cash. O sea, como que mezclamos bandas viejas y obviamente cantantes de Rockabilly, mezclados con bandas de Pan Rock que nos gustan. Escena de Rockabilly no hay, nunca lo hubo, creo. Y bandas de Rockabilly, que sean Rockabilly, hay dos. Y bandas que hagan lo que hacemos nosotros, no hay. Sí, hay un pequeño circuito que somos tres bandas que tocamos juntos. Básicamente a Uruguay que hace Pan Rockabilly y dos o tres bandas más de Rockabilly, que nos mezclamos con bandas de Pan, que es un país muy chico. Somos tres millones nada más. Y de la poca gente joven que hay, que todavía es del palo del rock and roll, hay 20.000 estilos para dividirse. O sea, la gente primero compara a ver si sonás parecidos o hacés lo que están haciendo las bandas que aparecen en la tele, en la radio, todo el tiempo. Y si vos no sos parecido a ellos, para ellos ya es demasiado raro, ¿entendés? O sea, no les interesa. Y nosotros lo único que queremos es tocar y que la gente lo conozca y lo escuche. Y cantar lo que todo el mundo entiende y nada más. Bueno, si vos tocas una noche, ¿no? O sea, vos laburás, lo que sea, vos te llevas ponerle, yo qué sé, un mil pesos, quinientos pesos, y vos estás re contento y la gente fue y está tipo, como que ya no te importa que vas a sacar plata en las entradas porque es imposible. !! Gooo! Va mucha gente a los shows, pero el bolichero, el dueño del boliche, se queda con un 70% del dinero hecho esa noche, o hasta veces en 80. Somos buenos, loco, somos buenos, tocamos bien. O sea, nos metemos en lo que nos gusta, o sea, esto se tiene que escuchar en todos lados. quiero hacer ver que de un paisito así, alguien, o sea, sin vergüenza de nada, con diferentes estilos cada uno que nos gusta, todo tipo de música, junta, ¿entendés?, se juntaron y hacen esto. El sueño, sueño, es que podamos tocar en todos lados, sin tener que sacar nuestro bolsillo, digo, por el hecho de que llega un momento que no, o sea, o comés, o pagás tu alquiler o algo, o salir a tocar, ¿entendés?, no sea un tema de plata, es más un tema de dignidad, o sea, ir y saber que estás haciendo lo que vos querés, sobre todo, que nadie te diga, no podés hacer esto y esto, tenés que tocar con esta venta al bando. El sueño en Road Wild es divertirme hasta que se me salgan los huesos del cuerpo, eso, en cualquier lugar del mundo, donde sea, la diversión más que nada, y queremos decirle thanks for your influence, gracias por todo lo que vino allá de aquellos lados, de Europa, de todos los días. Gracias, Europa. Gracias, Inglaterra. Gracias, Ineuro. 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 Gracias, Ineuro.